Hace varios días, mi exnovia Mariana encontró una conversación de whatsapp mía con otra chica. Tuvimos una pequeña discusión y la situación se puso compleja. Sin decirle a nadie, me fui de la ciudad y llegué a Medellín. Mientras tanto, mis amigos no entendían qué había pasado y se llevaron a Mariana de fiesta. Parecía que la estaban pasando bien, pero realmente no era así. Creo que esto significa que el amor de Yoloriana terminó. Pero hay que seguir adelante. Por eso es momento de que... ¡Conozcan a mi nueva novia! Ven, Valentina. ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Hola, Valentina! ¡Aventureros! ¡Ella es mi nueva novia! ¡Hola, aventureros! ¡Somos muy felices! ¡Sí! ¡Somos novios! ¡Oh, tal vez no! ¡Yo no me mentí en eso! ¡Aventureros! Todo esto ha sido una broma para Mariana y ustedes también cayeron. ¡Perdón! O sea, me obligaron. Yo no estaba en eso. ¿Quién te obligó? ¡Yo! ¿Qué? ¡Me obligaste! Yo no quería nada de esto. Yo no quería nada de esto. Que a mí esto me lo haga mi novio. Por Dios, jamás. No. No. Chicos, lo siento mucho. Ni siquiera se llama Valentina. Ella se llama Lisbeth. Es una amiga de Yamil que me presentó acá para hacer esta broma a Mariana. Mil disculpas. En serio, yo no quería hacer eso. Menos porque yo también tengo novios que me digan. Pues que yo vea que está con otra. Porque no, mamá. Muchas gracias. Pero aquí estoy. Muchas gracias por ayudarme. Muchas gracias. Ahora tengo que explicarles, aventureros, cómo fue que hice esta broma. Ustedes saben que Mariana es yo. Ahora somos novios. Y en esta bonita etapa tenía que estrenarme como novio troleador con una buena bromarda. La cual preparé durante varios días y quiero que vean cómo inició. Aquí tengo lista la conversación de WhatsApp que preparé con Valentina para hacer la broma. La que supuestamente es mi amante. Y aquí tenemos como que ella preguntándome que cuándo nos vemos, que vamos al cine y toda la cosa. Seguramente ella va a revisar esta computadora porque es la única que hay aquí en la casa donde ella guarda sus cosas, sus archivos, sus videos, todo. Y se va a encontrar con esta conversación. Creo que le va a parecer muy raro. No sé cómo lo vaya a tomar, pero espero todo salga bien. Y sí, todo salió bien de acuerdo al plan. Pero eso me hizo sentir algo culpable. Chicos, estoy muy nervioso. Mariana encontró la conversación como lo tenía planeado. Y no sé qué voy a hacer, pero es que vi muy triste a Mariana. Ella jamás se hubiera esperado encontrar esa conversación. Y no sé hasta dónde voy a llevar esta broma. Pero Mariana, si ya caíste en la broma, pues te puedo decir que ser mi novia no es nada fácil. La novia del capitán Yolotrol no puede salir inmune a los troleos. Y no salió inmune. Ya vimos cómo reaccionó a esta broma, la cual no pude hacer solo. Obviamente necesitaba un cómplice. Yami, Yami. Mierda, me asustaste. ¿Qué haces con eso? ¿No estás haciendo dieta? No. Necesito que me ayudes a ser cómplice en una broma muy, pero muy épica. Está bien. Sí, dime en qué te puedo ayudar. Yami, necesito que hagas maletas ahora mismo porque mañana nos vamos en un vuelo. Luego te explico. Pero haz maletas y mañana nos vamos. Ok. Al día siguiente llegamos bien tempranito al aeropuerto. No sabíamos muy bien a dónde ir, pero conseguimos la puerta indicada. Ya era hora de irnos a Medellín. Nos preparamos, subimos a nuestro avión, empacamos las maletas y luego de un rápido vuelo... Llegamos a Medallo, parce. Yo pues, gonorrea. Hombre. Tan pronto aterrizamos, fuimos directo a un restaurante a probar la bandeja paisa, el plato típico de Medellín. Estaba muy rico, parce, pero ahora sí vamos con la broma. Grabé historias de que estaba en Medellín esperando que Mariana las viera. ¿Qué opinas, Yami? Me gusta, es una muy buena historia. Pero deberías colocarle la canción de ¿Qué hubo, bebé? ¿Dónde está? Acabo de aterrizar en Medellín. Solo faltaba publicar las historias para que Mariana caiga en la trampa. Pensaba que ya todo estaba listo. Pero siento que hace falta algo muy importante, Yolo, y es la actriz que se va a hacer pasar por tú, Amanda. Yami tenía razón, era muy buen punto, así que le pregunté ¿Qué tienes para mí? No conozco a nadie en Medellín. Pues acabo de conseguir una rubia que nos pueda ayudar con eso. Lo va a hacer perfecto. Yami, pero si esa es Margot Robbie, la de las películas. Así es verdad. Me equivoqué, perdón. Mira, Yolo, esta es la chica. Va a hacerlo perfecto porque es muy diferente a Mariana. Genial, Yami. Trato hecho. Ahora solo falta que me cambie de ropa. Ok. Toda broma se basa en detalles, así que me coloqué una chaqueta que Mariana me ha visto puesta muchas veces. Estaba todo listo. Yami llegó con mi nueva novia. Nos presentaron y nos llevamos muy bien. La maldad de las bromas nos volvió. Le expliqué el troleo y creo que le gustó. ¿Está todo claro? Sí, ya me quedó claro. Pero no va a haber beso real, ¿cierto? No, 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 tranquila. Va a quedar genial, ya verás. Nos sentamos en un restaurante y nos preparamos para grabar un beso falso entre los dos. Solo bastaba que Yami nos diera la señal. Ya estoy listo para grabar el video. ¿Qué? Vamos a filtrar. Listo, Yami. Listo. Y así es como se vio el detrás de cámara. Debo admitirlo, aventureros. Se vio muy real, pero me sentí muy incómodo. El montaje ya estaba completo. Muchas gracias por ayudarme, querida amiga. Un gusto colaborar con el rey de las bromas. Ojalá Mariana no se enoje. Ah, sí que se molestó. Pero si quiero que me perdone, hay una sola forma. Y es trayéndola de vacaciones a este bonito lugar. Mariana siempre ha querido conocer Medellín porque le parece una ciudad mágica. Su gente es muy amable, su comida es muy buena y su clima es perfecto. Así que si este video llega a 300.000 likes, traeré a Mariana de vacaciones. Y tendremos 100 citas románticas en Medellín en 24 horas. Confío en que dejen su like, pero no me quedaré esperando. Tengo que pedirle disculpas a Mariana y explicarle todo. La llamé y luego de un par de intentos me contactó. Aló. Mariana, ¿podemos hablar? Hasta que apareciste, ¿qué hay que hablar? Yo pienso que no hay nada que hablar. Yo creo que ya está súper plano. No tengo nada que hablar. Sí, sí, hay algo importante que tengo que decirte. Yo sé que te la has pasado mal estos días. Sé que estás sorprendida por lo que pasó. No, pero no vengas con lástima porque, pues lástima no puedo. O sea, yo no, tú tomaste tu decisión, te fuiste para ir a escondido. No le dijiste nada a nadie. O sea, te hicieron lo que se tenía que filtrar. Todos se saben. ¿Qué hay que hablar? No, no me estás diciendo nada. No me estás llamando para decirte de cosas así. Mariana, pero es que tengo que decirte que... ¡Esto es una broma! Mariana, es una broma. Ay, perdón. Yo no quería perdón. Mariana, lo siento, discúlpame. Mentira, todo es una broma. Todo fue grabado. Te te han mostrado. Discúlpame, Mariana, pero es que tenía que hacerte esta broma. Ya desde que somos novios, no te había hecho una broma así. Yo sé que es muy pesada y es una broma al fandom también, pero discúlpame. No sé qué decirte. Te salió de control también. Ay, perdón, no sé, en serio, todo fue grabado, o sea, todo fue grabado. Ella es una amiga, es una amiga que nos presentó, Yami. Mucho gusto. Ay, perdón. Mira, aquí está Yami. Mira la cámara. Hola, perdón. Estoy demasiado, no fue. Mariana, discúlpame. Tiene mucha cara de gordo. Dime algo, dime algo. ¿Tú crees que esto es gracioso? Eh, sí. Ay, no. No, yo le dije que si fuera mi novio, me enojaría también. Ya, Mariana, dime algo. Discúlpame. O sea, ¿qué te puedo decir? Apenas acabamos de empezar nuestra relación y bajamos, o sea, ahí viene y te haces. Está una buena. Mariana, tienes que reconocer que fue muy buena la broma. Caíste tú y cayó el fandom también. Al menos mueve el labio. Estoy en Medellín, pero hoy te regreso. Vamos a cenar. ¿Sí? Sí. Ah, tu restaurante favorito, hamburguesas. Trancó la llamada. Mira, ¿sabes qué? Ahorita van y comer. Eso, eso. Está molesta, pero yo creo que con lo de las hamburguesas... Yo le doy la palabra ella, en general. Gracias a mi Dios Cacaroto, todo salió bien. Me gustó mucho hacer esta broma. Y también me gustó mucho la que subí a mi canal personal. Donde pegué afiches en las calles para fingir que me encontré un iPhone 15 y así poder cazar mentirosos. Así que corre al link de la descripción para que veas esa súper broma, porque el capitán anda on fire. Ya sabes, corre al link de la descripción a ver esa tremenda broma.